¡Hola a todos! Un nuevo Skaffrever comentando aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí os traigo unos temas más polémicos que se van a hablar en la comunidad de F1. Es el tema de debate prácticamente de cada fin de semana de carreras y es si la F1 actual es tan aburrida. Yo realmente pienso que la F1 actual es tan aburrida. Hay mucha gente que están en los bandos contrarios. Unos que piensan que la F1 actual está genial y otros que la F1 actual es una porquería y que debería devolver lo antiguo. Es decir, V10, coches mejor en cuanto a tema de sonido, estética, sin resbalandamientos un poco más al límite. Y ahí obviamente respeto cada persona que opina así, ¿de acuerdo? O sea, ante todo respeto. También espero que la opinión que diga yo también sea respetada. En la zona de comentarios que generemos un debate sano sobre cómo es o lo que debería ser la F1. Porque creo que realmente todos deberíamos de buscar mejorar la F1 actual en vez de tirarla, pues eso, caca. Y decir que todo es fatal y que debería devolver Bernie y todo. Yo espero que haya gente con una mentalidad constructiva en vez de destructiva en los comentarios. Así que nada, pues eso. Es un tema muy amplio y que voy a sustentar en varios puntos. Los puntos que apoyan esta teoría, porque hay puntos que obviamente apoyan a que la F1 actual precisamente no está en su mejor momento. También hay puntos que ponen en duda, porque también hay algunos datos en cuanto al tema de las últimas temporadas y en esa etapa así un poco más nostálgica. Y también la F1 y en la temporada actual hay datos que indican casi todo lo contrario, que la F1 actual no es tan aburrida como muchos dicen. Y por último voy a decir mi opinión personal, ¿de acuerdo? Así que, pues, obviamente lo tendréis en el vídeo de YouTube ahí un poco dividido, explicado, esquematizado. Podéis pinchar en cada punto que queráis. Uno será puntos que apoyan esta teoría, otro será puntos que ponen en duda esta teoría y lo último la opinión personal. Así que chicos, vamos a comenzar con el vídeo. Tengo tres puntos que apoyan la teoría y tres puntos que ponen en duda. Así que comenzamos con los puntos que apoyan esta teoría de que la F1 actual es tan aburrida. Con el primero de ellos, que es el brutal dominio de Mercedes. Aquí estoy completamente de acuerdo. Mercedes ha hecho un trabajo sensacional y eso no hay que negarlo. Mucha gente ha cogido mucho asco a Mercedes por estas últimas temporadas de era híbrida. Pero hay que tener en cuenta que Mercedes se lo ha trabajado. No ha sido un regalo que de repente ha cogido Mercedes una temporada. Ha invertido un montonazo de dinero en algo que ha habido un cambio de reglamento. No, ha sido algo que ha ido basándose, han ido trabajando. Han sido los que mejor han aprovechado este cambio de motores V8 a V6 Turbo. Y ya está, no pasa absolutamente nada por el hecho de negar toda evidencia de que Mercedes como equipo actualmente es el mejor equipo de la categoría. Por eso que este vídeo veáis en 2021-2022 ya que os haya cambiado. Ojalá, porque queremos ver algún cambio. Pero hay que negar que Mercedes ha hecho un trabajo sensacional. Ya no solo con el coche que han hecho, que ha sido un coche dominante. Un coche que se ha adaptado bien en condiciones de carga alta, media y baja. Han tenido el mejor motor y tienen, creo yo, el mejor motor de la categoría. No por tanta diferencia como al comienzo, pero sí que es verdad que siguen teniendo el mejor motor. Y aparte que es un equipo increíble. Tienen un grandísimo piloto, un líder, un fuera de serie como es Hamilton. Un escudero que da mucho rendimiento como es Bottas. Y luego tienen una dirección deportiva que va perfecta y que prácticamente nunca cometen errores. Que tienen muy pocas carreras malas. Y por ello, por su regularidad. Y por ser los mejores en todos los circuitos y no únicamente en los circuitos determinados. Son los que consiguen ganar los campeonatos. Y eso es lo que molesta a mucha gente. Y invita a la gente a abandonar a ver la Fumla 1. Únicamente porque hay un equipo que ha ganado desde que llevamos esta era híbrida. Todos los campeonatos, pilotos y constructores. Han ganado casi todas las poles. Y han ganado también casi todas las victorias. Lo comprendo, lo entiendo y lo respeto. Y en parte lo comparto. Realmente creo que los equipos, en vez de que la FIA. Porque ha habido un montón de gente que ha comentado. Y por qué a Mercedes no se le limita de alguna forma. No se le pone, por ejemplo, un peso para que vayan más lentos. O si sean más difíciles conducir los coches. Que se restrinja el tema de evoluciones y tal. Yo creo que más bien, en vez de tener que limitar a Mercedes. Que los demás equipos se pongan las pilas. Porque no es posible que en esta temporada 2020. Y voy a poner esta temporada. ¿Cómo es posible que el único equipo de los de arriba que haya mejorado ha sido Mercedes? Porque Red Bull se ha quedado prácticamente donde estaba. Y Ferrari ha empeorado en esta temporada 2020. Por toda la polémica que ha habido con el motor. Los que se han medio acercado a Mercedes. Y digo medio acercado. Porque obviamente son diferencias. Son un recorte muy bajo. Muy pobre. Son los equipos que ahora mismo están luchando más cerca de Red Bull. Y están luchando codo con codo. Incluso superando a Ferrari. Como es el caso de McLaren. Como es el caso de Renault. Y como es el caso de Racing Point. Que es el equipo que más ha ascendido de 2019 a 2020. Y ese es el tema. ¿Cómo es posible que supuestamente con una copia del W10. Que tiene el Racing Point. El Red Bull lo pase mal contra ellos. Un coche nuevo de 2020 lo pase mal con un Mercedes de 2019. Y que un Ferrari de 2020 sea peor que un Mercedes de 2019. Ese es el tema que os comento. No es culpa de Mercedes. No es culpa de FIA. No es culpa de Liberty Media. También es culpa de los equipos. De los rivales. Porque no se están poniendo las pilas. No son capaces de encontrar eso. Para subir de rendimiento. Subir y mejorar. Y evolucionar más que Mercedes. Y acercarse a ellos. No hay nadie. Los únicos que hicieron en esta etapa híbrida. El trabajo de acercarse muchísimo a Mercedes. Fue Ferrari en 2017. Cuando en 2016 estaban muy lejos de las flechas de plata. En 2017 Ferrari estuvo luchando por el campeonato con Mercedes. Así que bueno. 2017 y 2018. Si no hubiera pasado algunas circunstancias en esos dos años. Posiblemente hubiéramos tenido lucha hasta el final del campeonato. Pero Mercedes. Como he comentado antes. Ha sido siempre el equipo más completo. Y el equipo que no ha cometido errores. Así que ese es el tema. El primer punto. El resultado de Mercedes. Es entendible. Es respetable. Se comparte. Pero también es verdad que tiene un pequeño batir. Que Mercedes ha hecho un grandísimo trabajo. Y los demás. Los rivales. No lo están haciendo. O al menos no están demostrando haciéndolo. Sobre todo los rivales que deberían de estar mismo luchando contra Mercedes. Que es Red Bull y Ferrari. Y Red Bull ha ganado una carrera en el campeonato por tener a Verstappen. Porque por rendimiento propio del coche. Red Bull. Esta temporada no merecía una victoria. Y lo digo así. A lo mejor puede ser muy polémico que estoy diciendo. Pero. La victoria de Red Bull es. Por la estrategia. Porque hicieron una gran estrategia esa carrera. Y porque tenían a Verstappen. Que es el único piloto capaz. De haberles puesto en problemas a los Mercedes. Todos los demás equipos se han quedado muy lejos. Y sobre todo Ferrari. Ferrari es la gran decepción de esta temporada. Porque han hecho un coche. Que está luchando por zona media. Y ese es el problema. Que Ferrari no puede estar ahí. Y en 2021 esperemos que Ferrari mejore. Porque si no va a ser un desastre. Y si dependemos de Red Bull. Que empieza fatal las temporadas. Y que luego sí que es verdad que cada Grand Prix no se van acercando. Pero esta temporada no parece que esté ocurriendo esto. En 2019 estaban como tercer equipo. Y acabaron casi como el segundo equipo. Así que lo que tienen que hacer. Es ponerse todas las pilas. Que sí que es verdad que ahora va a llegar. El límite presupuestario. Que va a hacer que los equipos. Bueno y también una congelación en el tema de las mejoras y tal. Que va a hacer que los equipos. Sea casi imposible. Un poco variar ese status quo. Pues sí. Pero en 2022. Ahí es donde tiene que haber el cambio. Y que todos los equipos se esfuercen por ello. Así que nada. Pues este primer punto. Compartido. Y bueno. Pues oye mira. Pues que los demás también se ponen las pilas. Y un gran trabajo de Mercedes. Que es que llevan trabajando desde el año 2007. Ojo. Desde el año 2007. Trabajaron en los motores híbridos. Que se instauraron en 2014. Siete años trabajando con los motores V6 híbridos. O sea. Dar también un poquito de mérito. Dar un poco también de recompensa a Mercedes. Porque se la merecen. El segundo punto es la falta de sonido en los motores V6 híbridos. Es comprensible que pasamos de un V10 que sonaba impresionante. Yo realmente no he escuchado un V10 en natural. He escuchado un V8. Porque yo en Jarama he visto alguna vez que otra al Ferrer 2007. Pero tengo que decir que los motores V10 tuvieron que ser impresionantes. Que realmente te temblaba todo cuando se acercaba un solo motor V10. Que lo veías pero. A ver. No a kilómetros. No sé si a kilómetros pero a muchos metros lo escuchabas. Pero como si estuvieras casi al lado de él. Es verdad que ese tema de los motores daba un espectáculo. Y daba también un incentivo más a que la F1 sea vista. Perfecto. Y los motores V6 realmente no son malos motores. A ver. Lo único malo que veo es un poco la complejidad de la unidad de potencia. Que son demasiados elementos. Y para gente nueva que se quiera meter. Pues es un poco complicado. Y es comprensible que haya gente nueva. Que se haya visto un poco echada para atrás. Para ver la categoría. Y yo hubiera simplificado el motor híbrido. A una parte eléctrica únicamente. Como un KERS. Como era por ejemplo en 2012 o 2013. Y no como de repente una potencia con tantos elementos de la unidad. Que puede cambiar muchísimo una carrera. Y que realmente lo que veo peor de los motores V6. El gran problema que veo yo es el tema de las revoluciones. Que están muy limitados en revoluciones. Que son creo que únicamente 13.500 o 14.000. Que son muy pocos. Los motores V10 eran 19.000. Y los motores V8 eran 18.000. Ese es el tema. Deberían de subir los... En las revoluciones a los motores. En el tema de las marchas. Para que se escuchen un poquito más. Y es verdad eso. Que también con los V6. Pues ha perdido un poco el tema de... Del sonido. Yo hubiera hecho un V8 híbrido. En vez de un V6 haber hecho un V8 híbrido. Hubiera habido diferencia. Pero no tanta. Sobre todo en los primeros años. Era horroroso el sonido. Ahora como que cada motorista. Está cogiendo ese sonido un poco particular. Honda. Esa que creo que ha logrado el mejor sonido. Dentro de esta era. De los V6. Los motores de 2019. 2020 ahí con su característico rateo. Me encantan. Pero obviamente a ver. Si lo comparas con un V8. Y sobre todo con un V10. Pues obviamente. Pues no es el caso. Que no soy un nostálgico. Que yo creo que los V6 están bien. Y son motores que a mí me gustan. Pero el tema del sonido. Sí que es verdad. Que en unos coches. Pues mira. Y es que las motos. Vamos a poner el ejemplo de las motos. Que es lo más cercano. Las motos que no tienen un motor súper complejo. Pero que suenan muy bien. Y que no se escuchan muchísimo. Los común V10. Pero es un sonido aceptable. Y que a la gente le gusta. Lo único bueno de los V6. Es que se ha podido escuchar. Al público aplaudir. O al público pues reaccionar y tal. Eso sí. Pero obviamente. Tú quieres ver un coche. Ya que tienes un motor. Pues a menos que suene un poquito. Y yo creo que deberían de trabajar en ello. Y a ver que consiguen hacer. En estos últimos. En estos próximos años. Pero realmente creo. Que deberían de trabajar en el sonido de los motores. Y el tercer y último punto que apoya esta teoría. Es la dificultad de los adelantamientos. En esta etapa. Sobre todo a partir del cambio reglamentario. De 2017. Lo entiendo. También lo respeto. Y es muy desesperante ver. Que sin DRS. Que ojo. Que hay mucha gente que odia el DRS. Y yo. En esta etapa de la F1. Claro no creo que lo estoy agradeciendo más que nunca. Porque por ejemplo. En 2012. 2013. 2014. Con coches. Muy limitados a dinámicamente. Pues era mucho más fácil seguir a coche delante. Eran coches también muchísimo más lentos. Mucho más estrechos. Y ahí el DRS hubiera sido un poquito menos necesario. Pero es que en estos coches. Sin DRS. Hubiéramos visto carreras súper aburridas. Porque nos quejamos de adelantamientos. Pero con los aviones. Porque son casi aviones ya. Los coches de anchos. Que son muy anchos. Pues no entiendo por qué los han ensanchado tanto. Porque también sí. Son los coches más rápidos de historia. Pero creo que realmente. Para un espectáculo. No deberían de haber hecho coches tan rápidos. Deberían de hacer. A ver. Coches que tampoco sean como los de 2014. Que eran súper lentos. Pero sí que. A ver. Un pequeño. Yo qué sé. Por ejemplo. Como un 2006. 2007. 2008. Que tenía la dinámica. Que eran coches visualmente muy bonitos. Y creo que el coche 2022. Lo va a ser. Aunque creo que va a ser demasiado ancho. No tanto como los de ahora. Pero va a seguir siendo muy ancho. Y si consiguen eliminar también el tema de aire sucio. Las turbulencias. Y eso hace que los pilotos se puedan acercar mucho más. Sin castigar en exceso de neumáticos. Sin perder el control del coche. Ahí es donde realmente vamos a poder juzgar esta nueva Formula 1. Porque sí. La fórmula actual hasta 2021. Nos quedan todavía dos años. Que lo vamos a pasar muy mal. Que cada año sí que es verdad que vemos más agrandamientos. Porque también los pilotos están más capaces. Tienen más experiencia. Y también porque. Aunque sea muy poco. O sea. Un 4 o un 5%. Esas turbulencias afectan menos al piloto delante. Y se puede ver más agrandamientos. Sí. Pero realmente creo que. Donde se va a poder marcar. Y donde se va a poder juzgar esta nueva Formula 1. Que Liberty Media cogió la Formula 1 de Liberty. La Formula 1 de Bernie Eccleston de 2017. Hacia adelante. Han tenido que hacer el pacto de la Concordia. La nueva reglamentación económica. Técnica. Reglamentaria. Así que. Juzguemos cuando hay que juzgar. Esto es como una especie de herencia de Bernie. En el momento que tengamos yo la Formula 1 hecha 100% por Liberty Media. Que va a ser 2022. Ahí ya tendremos que empezar a juzgar realmente. Si la Formula 1 actual era igual. O bueno es mucho mejor. O igual o incluso peor que la Formula 1 actual. Yo supongo que la Formula 1 de 2022. No va a ser así. Y tengo muchas esperanzas puestas. En lo que realmente han pensado. Las mentes que están dentro de Liberty Media. Porque si está Ross Brown. Que son los grandes entendidos de la Formula 1. Pues estoy tranquilo. En que creo que van a hacer coches. Que se puedan seguir entre ellos. Y que va a haber mucho espectáculo. Mucha más igualdad. Bien. Que es un tema que vamos a estar dos años. Y sin DRS. Ya os digo yo. Que las carreras hubieran sido. Uf. Soporíferas. O sea. Hubieran sido horrorosos. Porque si. Hay coches que bueno. Sin DRS. A mejor. Bueno. Voy a poner un ejemplo rápido. Abu Dhabi 2019. Que Bottas tenía un Mercedes. Y ya sabéis que ha sido Mercedes. El gran dominador. No pudo adelantar a Hülkenberg. Con un Renault. 15 vueltas. 15 vueltas de carrera. Que en Abu Dhabi son 55 giros. 56 giros. Prácticamente un cuarto de carrera. Bueno. Un poquito más que un cuarto de carrera. Consiguió. Mantenerle a raya al piloto de Mercedes. Y en el momento que activó el DRS. Es que no pudo aguantarle una embestida. Ese es el tema. Porque es tan difícil de adelantar. En circuitos donde tienes largas rectas. Es difícil de adelantar. Imaginaos un circuito como en Hungría. En Hungría sin DRS. No habría adelantamientos. En. Vamos a ver. En Singapur. Igual. No habría adelantamientos. En Mónaco. Sin DRS. Con DRS. Ya no hay adelantamientos. Pues sin DRS. Ya imposible. Vamos. O sea. Porque tengas una diferencia de 3 segundos. Es casi imposible adelantar en este tipo de circuitos. El DRS. Y da la vida. Silverstone. Es un circuito que con el DRS. Da muchísima más vida. Porque son zonas que están muy limitadas. Y que están casi perfectas para que el DRS no sea tan determinante de adelantar. Como es por ejemplo SPA. Porque SPA sí que es verdad que en el momento que acciones el DRS es mucho más fácil adelantar. Pero Silverstone tiene las zonas perfectas de adelantamiento. Es decir. Tienes ahí la zona de DRS en las dos rectas. Que no son rectas súper largas. Lo típico. Y lo justo para que el piloto delante se pueda defender. Y que el piloto detrás pueda adelantar. Y por eso vemos el espectáculo que vimos. Por eso la batalla entre Leclerc y Verstappen de 2019 en Gran Medaña. Se pudo hacer por el DRS. Porque si no Verstappen con la velocidad punta del Ferrari. No hubiera conseguido sin el DRS acercarse lo suficiente a Leclerc para ver esa batalla. Así que entiendo también que la gente del DRS lo deteste. De que es una forma demasiado artificial de adelantar. Pero sí que es verdad que el DRS en muchas ocasiones nos ha llegado muy bien. Nos ha ido muy bien. En Singapur el año pasado hubo bastantes andamientos para lo que podía haber habido. Y si recordamos la primera carrera en Singapur en 2008. Si ven la carrera. Únicamente por el tema del Crashgate de Renault. Si ven la carrera es que no se puede casi adelantar. Porque me acuerdo yo. Estoy aquí un poco de mebolía. Que Trulli. Que estaba justo por delante de Alonso. Que tenía el coche pero super cargado de gasolina. Y estaba rodando como un segundo y medio, dos segundos por vuelta más lento que el piloto que tenía justo delante. Pues que queréis que os diga. Es que es super complicado adelantar en la Fórmula 1. No es como las motos. Es que ponemos el ejemplo de las motos. Pero es que no se puede ser justo con esa comparación. Así que yo os invito a esperar a temporada 2022. Para realmente ver si los cambios que ha hecho Liberty Media han surgido de efecto. Y si incluso se podría plantear la opción de quitar el DRS porque los andamientos se pudieran hacer bien. Así que bueno. También entiendo que la gente que a día de hoy. Al año 2020. Esté diciendo que la Fórmula 1 es aburrida. Entiendo que se ha por la dificultad de los andamientos. Pero también repito. Es que es un punto muy... Con muchos matices. Porque luego hay gente que recuerda las temporadas 2005-2006. Como que temporadas. Que espectáculo la Fórmula 1. Vamos a la época de la Fórmula 1. Y es que el año 2005 fue el año con menos adelantamientos. Y estoy a la Fórmula 1. Que si serán adelantamientos que son mucho mejores en calidad. Pero preferís ver uno o dos adelantamientos de calidad cada gran premio. En vez de 20-25 adelantamientos con menos calidad. Pero que haya más cambios de posiciones. En este caso yo creo que la cantidad es mejor que la calidad. Opinión personal. O sea. Yo no podría aguantar una carrera donde hubiera uno o dos adelantamientos. Yo realmente no lo podría aguantar. A menos un cambio de posición. Porque es que sería imposible. Así que bueno. Aquí os dejo mi punto de dificultad. Es que es un punto demasiado... Es que se puede mirar de diferentes perspectivas. Y yo realmente creo que es un punto que tiene muchos matices. Y que si lo ves de una forma así. Es verdad. Dificulta de andamientos en este año 2020. Pero es que también lo sabía antes. Y vamos allá con los tres puntos. Que pone en duda esta teoría de que la Fórmula actual es tan aburrida. La primera de ellas es como también en 2019 pasó. Que tenemos nueve pilotos ya en el podio. En nada. En nueve o diez carreras. Que no está del todo mal. Es decir. Vamos a un piloto diferente por podio. Que obviamente no es 2012. No me lo comparéis. Porque 2012 es la temporada suprema del destino. Que eran siete pilotos. O sea, siete primeras carreras. Diez siete ganas diferentes. Y luego. Pues creo que fueron catorce pilotos que consiguieron podio esa temporada. Que fue una auténtica locura. Porque creo que consiguieron casi todos los equipos. Consiguieron podio esa temporada. También obviamente eran 24 pilotos. Y no 20 como ahora. Pero bueno. Pero igualmente que no la Fórmula 1 mucho más igualada. La temporada más igualada que recuerdo yo en toda la historia de la Fórmula 1. Moderna. No sé luego. Pero yo creo que ha sido de las temporadas más igualadas que ha habido. Sobre todo la primera mitad. Que fue espectacular. Y esta temporada 2020 no está del todo mal. Porque tenemos a los dos pilotos de Mercedes. Obviamente. A los dos pilotos de Red Bull. También obviamente. Y luego los dos pilotos de McLaren. Norris consiguió podio la primera carrera. Carlos en Italia. Luego también. Alfa Tauri. Por parte de Gasly. Esa victoria que consiguió en Italia. Racing Point. Con el podio que consiguió el Ancestral. Y también es verdad que si lo vemos desde esa perspectiva. En Monza fueron tres pilotos diferentes. Quien consiguió el podio. Las tres primeras posiciones. Así que bueno. También este dato un poco es ambiguo. Pero bueno. Siguen siendo nueve pilotos. También en Brasil 2019 fueron dos. Porque fueron Gasly y Carlos Sainz. También en Alemania. Por Kiviat. Sí claro. Hay que aprovechar esas caras un poco locas. Donde los Mercedes a lo mejor no están. Uno de ellos está fuera de combate. Y donde Red Bull. Pues no está tan fuerte. Y uno de ellos también ha quedado fuera. Como fue el caso. Del gran premio de Italia. Donde Albon estuvo desaparecido. Donde Verstappen tuvo el problema de motor. Donde Bottas estuvo muy desaparecido. Donde Hamilton tuvo esa sanción. Y por eso hubo esos tres pilotos. Que consiguieron el podio a la vez. Su primer podio de la temporada. Y lo bueno es que también ha habido dos pilotos. Que se han quedado muy cerca de ellos. Checo Pérez. Porque Checo Pérez. Ha habido muchas carreras que ha estado ahí rondando el podio. Que podía haberlo conseguido. Y Ricciardo. Que lleva tres cuartos puestos. Lleva el cuarto puesto de gran premio de Gran Bretaña. El primero de ellos. El gran premio de Bélgica. También cuarto. Y si llegaba a haber dos vueltas más. Hubiera conseguido el podio. Hubiera contado a Verstappen. Que tenía el neumático desgastadísimo. Y en el gran premio de Toscana. El circuito de Muguelo. También tuvo ese cuarto puesto. No está nada pero que nada malo. Así que creo que realmente. Que sí. Obviamente la diferencia entre Mercedes y el resto es tremenda. Pero a partir de Red Bull. Red Bull ahora es como más humana. Solo faltaría que Mercedes también fuera más humana. Para que hubiera más lucha. Pero realmente creo que la Fumbalón no está del todo mal. Que luego es un punto que voy a detallar un poquito más. Pero creo que la diferencia entre equipos. No es tan grande como muchos piensan. A menos en la parte de velocidad pura. A lo mejor. Por piloto sí que es verdad que la diferencia va un poquito más arriba. Pero en velocidad pura de los coches. Si los ponemos así en comparativa. Tampoco es tan grande. Digo Mercedes. Dejando de lado Mercedes. Todos los demás están relativamente cerca. El segundo punto que ya lo he mencionado. La lucha de la zona media parrilla es espectacular. Porque cada gran premio vemos un ganador diferente. Un gran premio puede ser McLaren. Quien sea el tercer equipo claramente. Otro puede ser Racing Point. Otra vez es. Y muy esporádicamente Ferrari. Otra vez también. Puede ser Alfa Tauri. Otra vez puede ser incluso Renault. Así que hay muchísimas luchas. Hay muchísimos cambios de posición. Los rendimientos están muy igualados. También depende un poco de ese día la estrategia. Porque se ha vuelto vital. Para saber y para definir un poco cómo va una carrera. Y conseguir ese podio merecido. Así que yo creo que eso. Y la zona media nos proporciona un espectáculo tremendo. Claro. Hay mucha gente que dice. No. Es que yo no veo la Fumla 1 únicamente por la zona media. Por la zona baja. Yo veo por quien gana. Y si gana el mismo de siempre. Pues para mí la Fumla 1 es aburrida. Ya. Pero es que también. Si vemos el apartado del fútbol. Por ejemplo. Y voy a poner el caso del fútbol con la Liga Santander. Si solo vieras la Liga Santander. Por cómo acaba la tabla. Ya sabrías. Que los cuatro primeros. Algo que haya una. ¿Cómo decirlo? Una temporada un poco extraña. Donde no estén en su mejor nivel los mejores equipos. Sabes que. Hay opciones de que gane el Real Madrid. El Barcelona. Y muy esporádicamente. El Atlético de Madrid. Que consiga de vez en cuando una. Que un año muy raro consiga también en Sevilla. Que a lo mejor en Villarreal. Se metan en Champions. Pero realmente Madrid y Barça. Son los que se están disputando siempre en la Liga. Así que en parte eso no me parece también. Un punto que criticar a la Fumla 1. Porque creo que realmente. En todos los deportes es así. Porque siempre va a haber equipos más fuertes. Equipos más débiles. Equipos que van a luchar por ganar. Y equipos que van a luchar por mantenerse. Intentar crecer. Y ese es el tema también. Que también os emplazo en este punto. A esperar a temporada 2022. Cuando empiecen a aplicarse los cambios. El tema también del túnel de viento. Cuando Mercedes únicamente puede usar un 30%. Y Williams use un 100%. Un 95%. Para que las fuerzas se puedan igualar más. Así que yo también espero un poco. Que la gente tenga paciencia. Que quedan dos años. Obviamente que Mercedes va a ser la escudería más fuerte. Pero creo que realmente. El año 2022. Va a estar muy igualado en general. Y los pilotos. Los equipos van a ser. Bueno. Los coches también van a ser muy iguales. Y eso va a acarrear mucha igualdad. Y que los pilotos tengan que sobresalir más allá de las máquinas. Y el tercer punto que pone en duda esta teoría. Es la diferencia entre los coches. Y lo he decidido hacer en clasificación. Para que veamos la velocidad pura de cada piloto y cada coche. En vez de en carrera. Porque se juntan muchos factores. Y luego ese indicar también influye mucho. Así que he decidido hacerlo en clasificación. Con la normativa actual de clasificación. No en 2005. Que en 2005 era diferente. He decidido hacerlo en 2006. Y en 2020. Poniendo un circuito de zona media del calendario. Justo en Ecuador. Que es Hungría. ¿Por qué no en Australia? ¿Por qué no en Brasil? Porque en Brasil obviamente el último. O de los últimos grandes premios del campeonato. Es donde los pilotos. Perdón dicho. Donde los equipos. Las escuderías más grandes. Han podido desarrollar más en Nuevo Plaza. Las escuderías pequeñas no. Y porque en los circuitos. En los primeros de la temporada. Los equipos pequeños se tienen que adaptar. Y porque hay algunos incluso que no hacen pretemporada. Caso de Manuel en 2015. Así que he decidido hacerlo. Justo en la mitad del campeonato. Para ver un poco la tendencia. Y me han salido los siguientes resultados. Sin contar los coches de abajo. En este caso el año 2006. Sin contar Torroso, Milani y Superaguri. Había 2,3 segundos en 2006. Que es una diferencia ya amplia. En Q1. Que ten en cuenta que es en Q1. Para poder comparar todos los coches. Y sin coches de abajo en 2020. Que he puesto Haas y Alfa Romeo. Es 1,5. Es decir que la diferencia entre coches. La diferencia también entre categorías. Ha disminuido de una manera increíble. Y ya si encontramos los coches de abajo. Pues ya os va a volar el cerebro prácticamente. Porque en 2006 son 4,3 segundos. Entre el Ferrari. No sé si fue el Ferrari. El que hizo la vuelta más rápida. O Renault. Y el Superaguri era 4,3 segundos. Una auténtica pasada en un circuito como Hungría. Que ten en cuenta que la media de vuelta es 1,18. También me vais a decir. No Rubén. Es que son tiempos más lentos. Y también eso acarrea más diferencia. Pero bueno. Es que claro. Si nos basamos en eso. Es que no puedo compararlo con otra cosa. Puedo compararlo con 2016. Pero lo que realmente tampoco es justo compararlo con ello. Estamos hablando de la fórmula actual. La fórmula 1 de la reglamentación. Del año 2017 para arriba. Y en 2020 son únicamente dos segundos. O sea el tiempo entre el piloto más rápido que fue Checo Pérez esa sesión de 2020. Y Kimi Reconen que fue el último. Fueron dos segundos únicamente. Entre todos los coches de la parrilla. Así que el tema de la igualdad es obviamente mucho mayor ahora. Que no lo que había antes. Porque había equipos en 2006. En esas etapas. Y os voy a poner también ejemplo de 2011. Cuando los equipos de zona baja. Como eran HRT. Lotus y Virgin. Clasificaban un segundo, un segundo y medio por debajo de los tiempos. Bueno, perdón. Por encima. De los tiempos por ejemplo de un Toro Rosso. Que era el último equipo de esa zona noble de la parrilla. Así que obviamente pues. Hay que tener en cuenta que las diferencias en F1 se han ido reduciendo poco a poco. Porque también hay equipos clientes. Como es el caso de Hush con Ferrari. Como Alfa Tauri con Red Bull. Pero eso también acarrea mucha más igualdad. Veremos también en 2022. Con la igualdad en cuanto a tema de presupuestos. Igualdad en el tema también de desarrollo del monoplace y tal. Igual todos los recursos para todos. Ahí también es donde se va a comparar. Y claro. Yo prefiero ver equipos como Hazard, Faromeo. Que estando lejos tienen alguna opción de puntuar. Porque por ejemplo. Ver un Super Aguri en 2006 puntuar. Tenía que ser una auténtica quimera. Ver a un Midland. Que no consiguió ningún punto también. Toro Rosso consiguió algún otro punto. Porque eran los equipos. O era el equipo que más cerca estaba de los mortales. Porque todos los demás estaban muy lejos de ellos. Así que ese es el tema. Que ahora Hazard Williams también se ha quedado cerca de puntuar esta temporada. Faromeo ha puntuado también. Eso acarrea que las diferencias en de coches. Zona media, zona alta y zona baja. Sean más pequeñas que la hay. Que hay mucha diferencia todavía. Pero son más pequeñas. Y para finalizar el vídeo. Esto va a ser rapidito. Opinión personal mía de este punto. De este tema que hemos tratado hoy. Es lo siguiente. Es verdad. La F1 actual no está en su mejor momento. Pero tampoco creo que esté en su peor momento. Creo que ha habido momentos donde ha habido incluso dominios peores. Y que realmente. Si descontamos a Mercedes de adecuación. La F1 es apasionante. Y la F1 es increíble. Si vemos únicamente esa perspectiva. Juntando a Mercedes. Pues obviamente baja mucho en calidad. Porque Mercedes es un equipo que se ha ganado el hecho de dominar. Porque han trabajado más duro que nadie. Pero creo que realmente tampoco es lo peor de Universo. Que sea incomible. Que a veces que hay carreras que es que te dan ganas de echarte una siesta. Pues sí. Pero hay otras que es que te... Como en mi caso. Me llego algunas veces. Y es que estoy pegando brincos. Gritando. Poniéndome súper nervioso. Porque realmente esa carrera te llama. Y esa carrera te hace vibrar. Te hace sentir un montón de cosas. Así que obviamente tiene muchos aspectos que mejorar. Sobre todo el tema de las redes sociales. Se ha mejorado muchísimo. Desde que está Liberty Media. En las redes sociales. Que es una tendencia. Donde conseguís muchos aficionados. Es una herramienta para también que los aficionados. Que tienen mucha banda de F1. Pues tengan contenido. Así que. Pues yo creo que ese aspecto lo está mejorando. Y creo que tienen que seguir así. Y luego conseguir esa igualdad natural. Mediante la normativa 2022. Mejorar también el tema del cuerpo a cuerpo. Mejorar también las diferencias. Dar más opciones a todos los pilotos de ganar. Conseguir un podio. De hacer un tratamiento increíble. Que debe de mejorar. Por supuesto. Y hay que ser siempre críticos. Pero siempre en un apartado constructivo. Y no destructivo. Y que hay veces también que la falta de objetividad. Alimentada por la nostalgia. Pues eso es obviamente una cosa que se ve mucho. Gente que se ha desconectado de la categoría. Y que dice que esta F1 no es F1. Que la F1 era lo que había en 2005-2006. Que yo entiendo que también algunas rivalidades. Como Alonso Raikkonen. Alonso Sumacher. Alonso Hamilton Raikkonen. Pues comprendo. Perdón. Alonso Hamilton Raikkonen. He dicho Alonso Hamilton Raikkonen. Menos mal. Porque iba a decir Alonso Sumacher. Alonso Hamilton o algo así. Alonso Raikkonen en 2007. Hamilton más en 2008. Pues obviamente sí. Pues son rivalidades. Un mundial que se decía hasta el final. Alonso Betel 2010-2012. Entiendo. Lo entiendo perfectamente. Y que nos falte ese año donde estén dos pilotos luchando por el mundial hasta el final. De diferente coche. Porque el Hamilton Ross B 2016 será en el Mercedes. Me ha molado mucho ver a un Betel. A un Ferrari. Que no hubiera fallado tanto en 2017. A un Betel que no hubiera fallado tanto en 2018. Hubiera hecho que el mundial se hubiera decidido casi en la última cita. Y nos hubiera dado de emoción ante ello. Así que sí. Hay muchas cosas que tiene que mejorar la F1. Pero siempre ha faltado constructivo. Y creo que la normativa 2022 va a ser un gran paso. Para que la F1 vuelva a tener esa etapa dorada. Y que incluso supera las etapas doradas anteriores. Así que chicos. Pues esta ha sido mi opinión sobre lo que es la F1 actual. De la manera más subjetiva que he podido tratarlo. Entenderé que haya mucha gente que no esté de acuerdo con mi opinión. No pasa absolutamente nada por ello. Os invito a que en la zona de comentarios me pongáis vuestra opinión al respecto. Y darle un gran me gusta. Compartirlo por todas las redes sociales de este vídeo. Y también. Pues obviamente darle al botón de suscribirse. El botón de la campanita. Para que os enteréis de los mayores vídeos posibles del canal. Que vienen a continuación de este. Y nada chicos. Muchas gracias por estar ahí. Nos veremos el siguiente. Adiós. 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 ¡Gracias!